¿Qué es la bandas de rock? Hay una canción que este hombre creó que explica lo que es el rock. Hay una canción que le da sentido a esto que estamos viviendo nosotros, a esto que nos tiene unidos esta tarde. Yo creo que la ley de ustedes se la saben. Y por favor, quiero que nos acompañen en esto. Y luego se lleven la mano a la bolsa. Ya le tiene por qué, cabrones. Y además hablando de una cosa por otra, quiero que aprovechen cada momento de esta tarde. Quiero que aprovechen cada momento de esta tarde para lucirse para el video, señores. Esta tarde tenemos a la empresa Filmación y Sorión con nosotros. Así que lúscanse cada vez que puedan para la cámara, cabrones. Para que el mundo vea el potencial que hay acá. ¿Alo? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, cabrones hijos de la gran puta? Pues bien, estar con ustedes. No suelo subir a la tarima. Pero aquí me ha invitado Joel a ver qué les cantamos. Aco especial. Saludos a los compañeros. ¿Cómo está la raza, cabrón? Todo bien. Muy bien, esta es una rola que quiero tocar para todos ustedes porque realmente cada año me emociono más de ver a todos ustedes, gracias por apoyar el rol nacional, cabrón Quiero dedicarse a una persona tan grande como lo es ¡Un fuerte grito para Chete Sibrián, cabrón! ¡Un fuerte grito para Chete Sibrián! La acústica en la secuencia, de cada directo ¡Muy bien! ¡Chete Sibrián! 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 Muy bien Quiero que me vayan todos porque a huevos eso que estamos viviendo ¡Chete Sibrián! ¡Chete Sibrián! ¡Esto es rock, cabrón! ¡Chete Sibrián! ¡Chete Sibrián! ¡Usted! 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 Ustedes forman parte. Ustedes son visitos. Muy bien. ¡Se dan con las palmas! ¡Ey! 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 Queremos invitar a escuchar, con nosotros lo puedes lograr, porque en el día está pensado. Apartamos desde el terreno, ya no nos preguntamos, pero es otra alrededor del mundo. Es muy fácil que no entiendas, solo trata de inventarlo, con las notas que daremos. Ya tú sabes lo que hacemos, no puedo no preguntar, sin querer me hacer faltado. Desde donde hay caminos, en un mundo permanente, donde juntos viviremos, con la música en la mente. Otras madras habrán tomado, pero un rock es diferente. Cuando hay un artichón, que no se entienda en ti. Y le demostramos a la gente que somos los mejores, ¿no? ¡Ey! 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 Por momentos en la misma razón, que la nada una roba surgió, con su magia de volumen, de conmoiguitos y de invadirón, cantaremos sin demorar para allá y sin duda haré sonar las voces de colombia que te digan que ¡Vamos de los ron! ¡Viento el ron! ¡Viento el ron! ¡Viento el ron! ¡Viento el ron! ¡Vito el ron! ¡Viento el ron! ¡Viento el ron! ¡Viento el ron! ¡Viento el ron! Es verón ya está lejos en un mundo querida y pagué donde todos amigos sin dalam marcha con la música en la mente Otras manos a su lado, pero el rock es diferente No voy a dar pecho, que no se entienda la gente ¡Gracias! ¡Muy bien!